bienvenidos a este nuevo vídeo y si estáis deseando viajar a mi conos mirad este vídeo os voy a enseñar todo mi conos la parte buena y la parte mala así podréis decidir si merece la pena ir o no ir lo dejo en vuestras manos dejadme en comentarios si os ha gustado o no os ha gustado mi conos pues ya estamos en el ferry para mi conos de rafina mi cono estamos a seis minutos del sitio donde pernoctamos ayer está muy bien el sitio de pernocta no os lo agradezco de noche pero deciros que hay un parking que es exceptuando todos los demás en gratuito para perros la tónica de siempre salida afuera y en este caso sin nada sin para que para que hagan nada nos han dicho que para pagamos 78 euros por camper y 36 por persona nos han dicho tenemos que pagar un extra por la camper cosa que en la web no habíamos visto pero fijando en su web sí que sí que había y nada más poca información más nos han dado pues ahora descansar y hacer el trayecto con calma y ya estamos llegando a la isla gigante de limón miradlo muy pequeñita realmente son dos dos y medio dos veces medio del prate es la playa más recomendada en esta zona pero está justo donde llega el ferry y allí tenéis la Vigilante de la playa es bonita, muy chiquitita y estamos a mediados de septiembre imaginaos esto en pleno agosto, es una burrada y para aparcar podéis aparcar la de la carretera bien, incluso las campes hemos podido aparcar bastante bien luego hay un parking ahí en batería, bastante pequeñito pero suficiente, o sea que está donde chula he dicho a esta señorita, señorita vamos a ver un par de por aquí, me ha dicho, venga vamos a que no hay huevos y aquí estamos, que se podría pernoctar perfectamente porque lo único que no hay aquí creo que es en el centro por lo que hemos visto en Park Fortnite, en el centro que sí que para aparcar los agentes portuarios te dicen, oye, no, parques por aquí y tal, pero es que en alejado no hay nada aquí hay unos descampos que decimos aquí, no hay que tener que decir nada y nada, aquí tenemos el farito en lo alto, la montaña es súper agradable y estamos subiendo la otra parte del puerto derecha, mirándolo de frente del puerto derecha abajo y hasta lo mirando la parte más derecha y además por ahí vamos dando la puesta, subimos a la montaña aquella que veis allí, que es la montaña más alta y rodeamos por la otra parte de la alza, es que la cosis ¿Dónde hemos llegado? al faro al extremo de la montaña muy buenas noches familia, son las 11 y poco ¿no? ya por lo menos y estamos a estas horas, estoy a estas horas cenando y grabando porque ha sido un conjunto de coincidencias aleatorias totalmente sin sentido y cuando me he llegado a la playa, pues era lo último antes de llegar, hemos visto una campera un coche que había quedado atascado con la tierra entonces obviamente ya he hablado conmigo y me he dicho vamos a ayudarles sin saber que eran españoles justamente, eso ha sido casualidad y cuando estamos ayudándoles no simplemente se había quedado la tierra atascada y le había patinado el neumático sino que se había subido como en una plataforma de piedra lo que hacía que un neumático no tocara ni el suelo hemos estado mirando solución y acabó una hora y media a dos y hemos solucionado y hemos sacado el coche ahí y ellos están por trabajo aquí con una empresa de ropa y nos han dicho nada, venidos luego a tomar unas cervezas en nuestro caso unas coca colas cero que al final han sido unas fantas cero un spray un spray cero y hemos estado probando algunas cositas típicas que nos han puesto para picotear super majos los tres que es un padre, la hija y un amigo todos trabajan ahí y nada hemos estado comiendo con ellos ahora estamos cenando y nos quedaremos a dormir en un sitio en una zona de apartamentos que están ellos aquí o sea que al final dormiremos en un sitio súper bien aquí los sitios de pernota son bastante limitados no hay problema porque a partir del 14 de septiembre es temporada baja que perfecto y van con más calma a la hora de deciros pues no podéis pernotar aquí algo que no hay policía que la poca policía que haya la podéis sobornar con 5 euros tal como os ha dicho que le cambian la cara o sea que tenedlo en cuenta y vamos a dormir aquí que estamos súper tranquilos en un sitio súper refugiaditos incluso nos han dicho dónde está el agua o sea que ve locos inmejorable mañana más familia buenas noches no sé si me oiréis no sé si me oiréis bien pero buenos días estamos aquí cogiendo agüita que nos han dejado y esto es el bueno conjunto de suites o apartamentos que tienen los trabajadores de la tienda que os dije ayer que nos han dejado agüita aquí súper planos súper tranquilos en un sitio perfecto y que hoy dormiremos en un parking que hay al lado pero el haber dormido y aquí nos vamos hemos descansado de lujo pero de lujo porque es súper tranquilo llenando agua con solecito y encima nos espera una semana de 26 grados de máxima pero mínima 20 el problema es para dormir pero la máxima está súper súper bien con agua con sombrecita con solecito o sea es ideal Miriam se ha ido a pasar Odin y yo he limpiado placas he arreglado un poco y he limpiado un poco la parte de atrás y la de delante y estaremos por hoy súper bien a visitar playas y disfrutarlo luego os enseñamos dónde hemos aparcado pero empezamos aquí yendo a la playa recomendación de los chicos que nos hicimos ayer que yo no la tenía apuntada es el Maggio Sustis que es esa que veis por ahí que tiene muy buena pinta al menos a la jefa le ha gustado a tomar el solete aquí hemos aparcado ¿y cómo se llama la playa esta? es de las más dicen que de las más bonitas de... ¿qué haces? estoy haciendo bandera es de las más bonitas de aquí estas hamacas no sabemos si son de pago hay ducha cosa muy importante para ducharnos y mirad la playita o sea el agua es preciosa y estamos en el lado derecho para haceros una idea un poco lado derecho abajo de mi conos vamos a ver si las hamacas son de pago y si no oye vamos a estar más cómodos ahí que inmejorablemente probaremos probamos y si nos echan pues nos echan nos vamos por las sillas de la camper y ahí está el pelo en cuestión y esta es la playa que es Ibiza Ibiza 2 baila baila totalmente si 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 super calma en fin vamos a ver si podemos subir allí o allí y luego vamos a la camper que está por allí en fin vamos a ver vamos a ver este viento cará que mirad los santos que quieran aquí tenéis una de las playas más bonitas de la zona que se llama de Camari que hace un pimentazo tremendo tremendo y podéis aparcar en el principio en todo la camper y en esta carretera de tierra nos corrape muchísimos muchísimos muchas gracias mirad esto es la dorada al papillote que he hecho en el horno para que no huela muchísimo lo hago al papillote sí que es verdad que el papel de plata no se tiene que abusar este tipo de de cocinados pero sí que es verdad que en Grecia hay muchas doradas se las venden enteras y no las puedo pedir que me las hagan en filetes para hacerlas a la plancha así que la única opción que tengo para cocinarlas aquí es en el hornillo y mirad que pinta tiene aquí estamos en el parking del puerto y no sé si podéis apreciar por allí pero allá atrás allá atrás está la camper hay alcantarillado para vaciar las grises para las negras preguntadme por privado y os digo unos tips que serían muy largos comentaros por aquí el parking este es el único parking del centro que en verano ponía que no te dejaban preguntar hay un comentario de tres dos comentarios que tiene el sitio hay un comentario que lo pone pero aquí hemos estado con la mano con lo cual en la vida parece que llevemos un tiempo aquí abandada y es un parking bastante grande está el parking central que es en forma de como redondo y luego el del puerto el del puerto hemos abarcado y la verdad que no hay ningún tipo de problema ahí y es más por la noche nos moveremos aquí este parking que este parking se lo hacía por la noche para aparcar un poco más cubiertos porque sería ideal y ahora vamos a visitar el centro la isla de la ciudad o el pueblo más grande del centro y a comentar las cositas ¿vale? y en breve se os lo enseño y esto es la ciudad de Mykonos es un puerto que lo hemos dejado como para los otros y hasta aquí está obviamente está al lado de toda la estación de bus y de ferries y está a ver a la gente pero muy bonito el paseo mira aquí tenéis el Little Venice y después creo que para allá y aquí y donde debe ser la flauta esta ya la pondremos ¿no? editor editor añádela hombre es septiembre temporada baja a partir de septiembre es temporada baja pero para donde es no hay tanta gente las calles son bonitas la gente está para allá y ahí están algunos de los molinos y luego iremos a ver otros y las calles de Perdez aunque esto sea todo tiendas es bonito el centro aquí es una zona como de casitas con las ventanitas azules pero como veis hay algunas que son rojas o este esto que es es un templo o algo esta por ejemplo también es roja la mayoría son azules y esas verdes son azules las azules es lo normal aquí encontrarlo la roja es o gente de dinero o como veis una iglesia, monasterio o templo y muy buena familia ya estamos yendo con el ferry de Miconza Santorini son 3 horas y 50 se ha retrasado una hora y bastante y luego para entrarlo igual que nos pasó en la otra opción se ha de pagar un extra con la furgoneta que en la página web no estaba en este caso son 60 y algo euros se ha pagado en recepción se quedan un carnet de identidad y lo pagan en recepción darle cualquier otra tarjeta más que el carnet de identidad que no tenéis que darlo y conclusión hemos cogido el ferry un día antes realmente porque ya no nos habíamos visitado todo y no teníamos mucho que hacer y Santorini sí que hay más cosas para investigar experimentar trekking y más cositas incluso más sitios para par fornite no tanto para llenar agua se va a llenar agua se va a llenar gasolina se liberan todo toda la isla y hay un camping que cuesta 30 euros por lo demás todo lo demás son parques gratuitos que están bastante más visitados que Miconza y el tema de perros aquí nos lo dejan tener dentro porque hay bastantes turbulencias fuera no está aquí o bien y está súper a gusto y ahora lo que debes comer algo salote y de seguida nos iremos bueno cuando lleguemos nos iremos a llenar poner gasolina y llenar agua que sea el único sitio punto de agua en el pueblo Santorini y visitaremos algo si el tiempo lo permite porque hay muchísimo muchísimo viento en esta zona que yo te lo escucho o sea que os vamos a ir formando cuando lleguemos hasta luego y mirad las callecitas con la iglesia con las seis campanas y la otra iglesia por aquí y las callecitas de este rollito que es súper bonito estas calles con sus cerámicas que bonito y las callecitas ¡Suscríbete!